Interviene ahora el asambleísta Diego Vintimilla, quien es parte de la coordinación del Grupo por los Derechos de la Mujer. Queridos colegas, será necesario aclarar en primera instancia que esto no es una declaración de amor universal a las mujeres, que tampoco es un discurso dirigido a todas las mujeres, porque como dice Simón de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Que esta presentación vaya en la memoria de todas las mujeres que han muerto por el único y simple hecho de ser mujer, y por las cuales estamos aquí exigiendo justicia, y también por las que viven a diario las consecuencias de la opresión del heteropatriarcado. Que este día nos convoque a reconocer la deuda histórica con las mujeres y sus derechos, y sin rubores nos permita hablar de las banderas que no han sido derrotadas, por las cuales seguimos luchando todos los días, por las banderas de la soberanía y la democracia. Una soberanía de la tierra y del cuerpo, una democracia en la calle, en la casa y en la cama. Se ha dicho muchas veces, señora Presidenta, colegas, que el machismo es violencia. Sin duda es cierto. Pero no podemos ser ingenuos e ingenuas y permitirnos interpretar al machismo y al heteropatriarcado como una problemática aislada de la división social de clases, a pesar de que existan mujeres de la burguesía que también sufren las consecuencias como una colateralidad de un sistema de explotación. El heteropatriarcado se ha constituido como el argumento hegemónico de la sociedad moderna para sostener sistemáticamente la explotación. En conclusión, queridos colegas, el capitalismo es violencia. ¿Acaso no es violencia cuando las mujeres perciben salarios menores respecto a iguales trabajos? ¿No es violencia cuando la economía del cuidado se desarrolla sumergida de la economía real y formal y además de perpetuar los roles de las madres, de las hijas, de las esposas, perpetuar ese rol de abnegación femenina, también las inculpa de las falencias y de los errores en el trabajo o en la casa? ¿No es acaso violencia cuando las mujeres indígenas o afro son excluidas sistemáticamente de la opción laboral? ¿O es acaso que los grandes centros comerciales vemos indígenas o afros trabajando al igual que las mujeres blanco-mestizas? Y es también parte de las dobles y triples discriminaciones que sufren las mujeres por las diferencias específicas que en esta sociedad capitalista se han venido generando. ¿No es violencia acaso cuando se despiden mujeres por su estado de gestación o por su condición sexogenérica? La violencia económica efectivamente es violencia y los ejemplos sobran, pero lo más importante es señalar que la violencia patrimonial es una de las violencias más graves que en este momento viven las mujeres ecuatorianas y por las cuales debemos luchar. Kate Millett nos decía, lo personal es político y lo público y lo privado tienen razones políticas que se sustentan para garantizar la explotación del hombre sobre la mujer. Y es ahí donde encontramos responsables, responsables de la sociedad, pero también responsables en el Estado, de dar alternativas o de ser cómplices de la violencia contra las mujeres. Resultaría paradójico decir que en un día como este solo deben hablar las mujeres. Pero no, lo paradójico sería que los hombres no hablemos de la violencia contra las mujeres, que los hombres no asumamos la responsabilidad como género sobre uno de los conflictos más grandes, sobre una de las derrotas de la civilización históricamente mantenida. Por lo tanto, la lucha de las mujeres no es un asunto exclusivo de las mujeres, es causa común de una agenda emancipatoria de despatriarcalización de nuestras sociedades. De la misma forma como hablamos de democracia, de libertad, debemos hablar de despatriarcalización. No habrá revolución sin las mujeres, ya dijo Chávez, y creo que esa es una de las reivindicaciones que Latinoamérica abraza con más fuerza hoy en estos días. Engels decía, y hace algunos años, el cambio de una época histórica puede determinarse siempre por la actitud del progreso de la mujer ante la libertad, ya que es aquí, en la relación entre la mujer y el hombre, donde con mayor evidencia se acusa la victoria de la naturaleza humana sobre la brutalidad. El grado de la emancipación femenina constituye la pauta natural de la emancipación general. Y por su parte, Charles Fourier decía ya hace 150 años, la humillación del sexo femenino es una característica esencial tanto de la civilización como de la barbarie, pero con la diferencia de que en el orden civilizado eleva a un modo de pensar complejo, de doble sentido, equívoco e hipócrita. Todos los vicios que la barbarie comete de modo simple. Nadie paga más caro que el mismo hombre la pena de mantener a la mujer en la esclavitud. Quiero hacer mías en este pleno que orgullosamente lleve el nombre de una mujer comunista, revolucionaria, absolutamente feminista, en cada uno de sus días, la que hizo el 25 de noviembre cada uno de los días de la lucha por las mujeres trabajadoras del Ecuador, y me refiero a Nela Martínez. Es decir, para convocar nuevamente, para abrigar las banderas que no han sido derrotadas, decir aquí es vencer el silencio, es reconocer que las deudas históricas, por más que hayan sido votadas en este pleno, no dejan de ser deudas, que tenemos que trabajar cada día más para erradicar la violencia. Y por eso Nela Martínez nos decía, deseamos que en el Ecuador las madres puedan cantar una canción de cuna que no sea modulado en llanto. Queremos que ellas aprendan a decir la libre canción de quien sabe que su tierra es suya y por eso la ama. Queremos que todas las canciones que se canten al niño adormecido en regazo o cuna sean una promesa de lucha por un presente y un mañana mejores. Madres del Ecuador, que vuestras manos se entrelacen a través de las distancias en un himno de esperanza. Y decisión, que esas manos que saben bendecir y trabajar, que son caricia y esfuerzo, sean a la vez bandera tendida sobre las cabezas que apenas se asoman al ver el mundo, sobre las tímidas frentes donde el pensamiento apenas surge, sobre las vidas que necesitan de vosotras, de vuestra ternura, vuestra promesa. Bandera de unión y defensa sean vuestras manos trabajadoras. Bandera de libertad, bandera de vida y júbilo por el futuro que sabremos volver digno de vivirlo. Por la simiente de eternidad que el tiempo fugaz habéis depositado y os llamo, mujeres del Ecuador, a la unión y a la lucha. Señora Presidenta, quiero proponer que en el texto que está propuesto se incorpore después del artículo 2 una convocatoria como actitud política de esta Asamblea Nacional a las mujeres ecuatorianas al empoderamiento de sus derechos, a la sororidad respecto a las reivindicaciones específicas de género y a denunciar como un mecanismo de lucha contra el patriarcado cualquier acción que violente de manera individual o colectiva a las mujeres. Asimismo, señora Presidenta, en el artículo 3 creo que no basta con invitar que la actitud política es la convocatoria, es el llamado a unir esfuerzos en contra de la violencia de las mujeres. Vuelvo a decir, lo personal es político. Si no asumimos cada uno la responsabilidad respecto a la violencia que se ejerce en nuestras casas sistemáticamente, no podremos hablar de una transformación radical de la sociedad. y viceversa, si no nos planteamos objetivos de índole absolutamente económicos que permitan a las mujeres empoderarse de su vida, ser absolutamente libres e independientes de su vida, en cuanto al económico, no podremos hablar de emancipación general. Una revolución sin mujeres es inexistente, una transformación sin mujeres es nula. Aquí, señora Presidenta, y a todos los compañeros, que la voz de Nela Martínez sea la compañía diaria para que el componente de género, para que la lucha que se ha generado en esta Asamblea Nacional distintas a nuestro Congreso sean una práctica diaria de transgresión del heteropatriarcado, que rompa la normatividad que sostiene al capitalismo como forma de explotación, que las mujeres estén incorporadas en la vida pública con un 40% de participación en la Asamblea es solamente una forma que avancemos a lo real, que las mujeres puedan opinar, que las mujeres puedan decidir que las mujeres puedan decir estos derechos son míos, de la misma forma que son los cuerpos. Le queda un minuto, asambleísta. Así que, señora Presidenta, que este saludo no sea de pena, que este día no sea únicamente de resistencia, sino sea, sobre todo, un principio de esperanza, que el 25 de noviembre se convierta en la plataforma de los hombres y de las mujeres que quieren un país libre para construir una sociedad justa y equitativa. Muchas gracias.